Bueno, vamos a realizar entonces un cajón para este escritorio. ¿Cuáles son los pasos entonces a seguir para realizar un cajón? Lo primero que nosotros debemos de hacer es conocer el área donde vamos a hacer nuestro cajón o donde vamos a trabajar. En este caso hay que conocer estas dimensiones que son las siguientes. Tiene un alto de 20 centímetros, tiene un ancho de 30 centímetros y tiene una profundidad de 30 centímetros. Esas son entonces las medidas que necesitamos tener en cuenta para poder calcular el área de nuestro cajón. Lo segundo que tenemos que realizar es calcular la dimensión o el área de los cortes que debemos realizar. Para ello entonces tenemos que tener en cuenta que un cajón consta de dos tapas laterales izquierda y derecha y dos tapas de frontal, una tapa frontal y una tapa trasera. Más la base. En este caso la base que vamos a utilizar vamos a hacerle una ranura en el contorno de todo el área del cajón y vamos a meter una base que es de 3 milímetros de ancho. Luego de conocer eso vamos entonces a calcular los cortes que vamos a realizar. El primer corte que vamos a calcular es el de la tapa delantera y la tapa trasera. ¿Cómo se calcula el área de la tapa delantera que va a ser la misma del área trasera? Pues para hacerlo nosotros tenemos que primero descontar el diámetro de las guías telescópicas. En este caso estas guías telescópicas tienen un diámetro de 12,51 milímetros. Es decir que podemos trabajar con 13 milímetros cada una o sea 26 milímetros. Entonces ya tenemos que descontarle los 26 milímetros de las guías telescópicas pero además de eso hay que descontarle las tapas laterales. Y en este caso las tapas laterales van a tener este grosor de 18 milímetros. Entonces se le descuenta a toda esta área de 30 milímetros, de 300 milímetros perdón, le vamos a descontar 13 milímetros de la guía, 13 milímetros de la guía serían 26 milímetros y le vamos a descontar 18 de la tapa derecha y 18 de la tapa izquierda. O sea que a los 30, 300 milímetros que tiene de ancho le descontamos los 26 de las guías menos 18 y 18 del grosor de las tapas y eso nos da un total de 238 milímetros. Y el alto, como esto tiene 20, vamos a dejarlo de 19 para dejarle una luz de un centímetro, 5 milímetros arriba y 5 milímetros abajo. Entonces quedan dos cortes de 238 milímetros por 190 milímetros. Y los otros son las tapas que son la derecha y la izquierda. Estas entonces tienen una altura igual que las tapas delanteras que es de 190 milímetros menos le descontamos la profundidad. En este caso, perdón, menos no, por lo que vamos a dejar de profundidad. Mira, esto tiene 30, 300 milímetros de profundidad. Entonces vamos a dejarle 5 milímetros de holgura, de profundidad. Entonces quedan de 29, 295 milímetros cada una. Entonces aquí tenemos que son dos cortes de 295 milímetros por 190 milímetros de alto. Aquí entonces en este gráfico vamos a ver cómo van a quedar nuestros cortes. Aunque el área total es de 300 milímetros, pero recuerden que esa área hay que descontarle los 26 milímetros de cada de las guías telescópicas menos los 36 milímetros de las tapas laterales izquierda y derecha. Y eso nos deja 238 milímetros por 190 que es la altura, porque recuerden que es de 20, pero le descontamos un centímetro que le vamos a dejar de espacio allí o de holgura a nuestro cajón. Eso para las dos tapas delanteras. Para las dos tapas traseras, laterales, la derecha y la izquierda, entonces ellas van a quedar de la siguiente manera. Van a tener las dos de 295 milímetros. ¿Por qué? Porque la profundidad de nuestro área es de 300 milímetros, pero vamos a dejarle 5 milímetros de holgura. Entonces queda 295 milímetros por la altura, que es la misma de la delantera y trasera, que es de 190 milímetros. Ya en el contorno de este cajón, vamos a hacer una perforación con la sierra de 5 milímetros para que pase por allí la base del cajón, que es de 3 milímetros de ancho. Entonces va a quedar por dentro del cajón para que así quede firme. Todos estos cortes los vamos a realizar con aquella guía para corte recto que hicimos para nuestra sierra circular. Recuerden, aquí les dejo la tarjeta para que miren ese video. Para que se den cuenta lo funcional que es esta guía que hicimos para hacer nuestros cajones. Es una guía muy funcional, muy sencilla de hacer. La hicimos con guarda escoba. Entonces mire el video, allí está la tarjeta. Y con ella vamos a hacer entonces los cortes de este cajón. Y vamos a darnos cuenta cómo van a quedar perfectos usando esa guía de corte recto para nuestra sierra circular. Vamos entonces a realizar los cortes. Bueno, aquí vamos a utilizar la guía que hicimos para cortes rectos para nuestra sierra circular. Entonces mire, vamos a hacer el corte. Entonces este corte que estamos haciendo aquí, lo que hacemos es que la línea de corte la hacemos coincidir con la línea de nuestra guía. Ahí la hacemos coincidir, por ahí pasa el disco y hace nuestro corte. Entonces vamos entonces a hacer este corte utilizando nuestra guía para hacer los cajones. Bueno, aquí vemos que nos tocó unir dos, dos tablas de madera, pero solo utilizamos cola de carpintero porque hay necesidad de tarugo. Esta superficie es ancha de 18 milímetros, solo con cola de carpintero basta. Ya para utilizarlo para la tapa trasera y la tapa delantera. Unimos esta y unimos esta también. Esta también la unimos. Vamos ahora a hacer los respectivos cortes para que nos sirva de tapa delantera y tapa trasera. Bueno, si nos podemos dar cuenta, estamos utilizando nuestra guía para cortes rectos con nuestra sierra circular. Recuerden que esta guía la hicimos de guarda escoba. Entonces vamos a hacerle una ranura a todas las... a cada una de las... de los lados de las tapas de nuestro cajón para ingresar por allí la base. Esa ranura ya la tomamos la medida de aquí a aquí hasta la línea tiene 7 milímetros. Se la vamos a hacer a todas, a todas las... las tapas. Además de eso, ya bloqueamos aquí para que al colocar acá nuestra tapa, todas queden en la misma posición, la misma distancia y la ranura queda igual en los cuatro lados de nuestro cajón. Vamos entonces a hacer la ranura. Bueno, ya realizamos todos los cortes utilizando, miren, esta guía de cortes rectos que hicimos en un video pasado que hicimos con guarda escobas. Entonces ya sacamos aquí lo que es la base, la base es la base de nuestro cajón. Esta es una tapa frontal, una tapa trasera, inclusive le hicimos la ranura para que por aquí pues quepa la base. La base entra por acá, ¿cierto? De nuestro mueble. Bueno, va a quedar de este lado. Vamos a utilizar así. También, estas son las dos tapas laterales de nuestro cajón y esta es la parte frontal de nuestro cajón que va a tener su manija. Bueno, esto lo cortamos todos lo hicimos rápido utilizando nuestra guía. Ustedes miren lo funcional y cómo nos facilita el trabajo y hace que nuestro trabajo quede bien hecho. Vamos entonces a unir ya este cajón con todas sus tapas y luego vamos a ubicarle las guías telescópicas y a colocarlo en el mueble para que luego pase a ser tintado para que le echen la tintilla a cada uno de este a este cajón que acabamos de hacer. Bueno, vamos a instalar las correiras telescópicas. Para eso, lo primero que vamos a hacer es instalarlas en el cajón. Este cajón tiene 1.90 es decir, 190 milímetros o sea que la mitad es 95. entonces esta es la mitad de nuestro cajón ahí la tenemos y por lo tanto allí instalamos nuestra la guía de la correda. Estas guías salen de la siguiente manera esta parte de la que va en el cajón aquí se hacha hacia adelante y saca. Esta es la que va dentro del escritorio. Ya saben recuerden que esta es la parte que va hacia adelante y esta es la parte que va hacia atrás. Entonces esta es la parte de atrás de nuestro cajón. Esto debe ir acá. Tenemos que dejarlo ahí a ras y además de eso hacer coincidir estos huecos estos orificios que tiene aquí con la mitad de acá. Lo hacemos coincidir y luego utilizamos un clavito para poner nuestro primer ahí ahí va el primero el segundo va acá y el segundo y el tercero va aquí y esto mismo lo hacemos a este lado bueno ya quedaron ahora hay que ubicar esto allá bueno para ubicar las guías aquí en nuestro cajón lo que vamos a hacer también es sacarle la mitad a esto hacer una línea y en esa línea ubicamos esta guía con una base que nos va a ayudar para sostenerla y luego atornillamos y listo y luego ubicamos bueno listo aquí ya ubicamos las guías telescópicas de este cajón miren como quedó perfecto yo que hago yo para colocar las guías pues las posiciones le tomé le saqué la mitad a esto hice la línea la ubiqué la centré y le coloqué estas prensas tanto como acá adelante como atrás entonces las entro allí ya con un punzón hice la guía para los tornillos y le puse los tornillos manualmente y miren ya sin ningún inconveniente abre y cierra ya está puesta nuestra guía telescópica bueno falta decirle que falta la tapa la tapa que vamos a colocar aquí es esta que va acá esta tapa claro todo esto hay que este teñirlo con tintilla allí y esta va a ser la tapa y aquí va a ir la manija para nuestro gaveta de nuestro escritorio miren cómo se hace una gaveta de un escritorio fácil sencillo utilizando nuestra guía para cortes que les mostramos en un video anterior una guía muy funcional para hacer nuestros cajones perfectos bueno así quedó realizado nuestro cajón para este escritorio en él míralo cómo quedó entonces ya sabes amigo si te gustó este video te invito a que le des like porque así nos ayudas a seguir subiendo contenido pero además de eso compártelo con todos tus amigos para que también les sea útil este video además de eso si eres nuevo por aquí te invitamos a que te suscribas a nuestro canal por de emprende at home porque desde tu casa puedes realizar grandes cosas chao chao